Para mis amigos de Tarapoto Acá está tu Anacota La gente de Pucalpa, Alpa La gente de Tingo María, María Anacota La gente de Amazonas La gente de Tarapoto Oye Yo soy Tara y tú eres Tu sé que en la Tawana Terri o Amazonas Se esconde en la Anacota Ya todo tiene cuidado Sé que en la Tawana Terri o Amazonas Se esconde en la Anacota Ya todo tiene cuidado Baila, baila, telepoto Mi compadre, tengo que ser cuidado Que la Anacota te va a devorar Mi compadre, tengo que ser cuidado Que la Anacota te va a devorar Baila, te adoro Baila, baila Baila, te adoro Tengo que ser cuidado Que la Anacota te va a devorar Voy a ver con maleta, tengo que ser cuidado Que la Anacota te va a devorar Todo el mundo bailando Como vaya la gente de Tarapoto A ver A Anacota Dios mío Dios mío Oiga, 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 oiga Que me roba tu cerveza Que me roba tu cerveza Dicen que en las aguas Dicen que en las aguas del río Amazonas Se esconde en la Anacota Que me roba tu cerveza Que mi compadre, tengo que ser cuidado Que la Anacota te va a devorar Ibarra, oiga, oiga, oiga Que mi compadre, tengo que ser cuidado La ronda, la ronda, la ronda, dime compadre, te cuido, mirá, me gusta ese pasito, eso, eso. La familia Munares, la rondita, la rondita, mira como baila, mira como goza, mira como me muevo, me muevo, osa. Vamos, vamos a la rondita, únase, únase, baila, 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 avanza, avanza, saltito, 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 saltito. Baila, baila, oye te adoro, muévete, oye, muévete, 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 oye te adoro, eso, eso, eso. Báil, te adoro, guarda, eso, baila, baila, únete amiga, no te hiciste, entra, entra la música. Es que en las aguas del río Amazonas, es que en las aguas del río Amazonas, es que en las aguas del río Amazonas, se esconde la nascota, que todo tiene que ir, cuidado, cuidado. Al centro, vamos, con las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba. Venga, compadre, tengas el cuidado, que la nascota te va a remolar. Venga, compadre, tengas el cuidado, que la nascota te va a remolar. Cintura, cintura. Venga, compadre, muévete, 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 cintura, cintura. Venga, compadre, ay, 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 ay. Con tu xerete. Seguí en el xipibo. Con tu ñayo. Una bulla a las mujeres. Y el silbido de los varones. Y seguimos, seguimos, seguimos bailando. Todo el mundo saltando, saltando, saltando sin parar. Saltando, saltando, saltando sin parar. Saltando. Voy a bailar con mi doble. Saltando, saltando, saltando sin parar. Saltando. Eso. Buena, 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 buena. Buena para Nandani Ruiz. Sigue bailando, sigue bailando, sigue bailando. Ahí está el cumpleañero. Qué bonito, qué bonito. Qué baile, qué baile, qué baile. Luzia. De la selva. ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Uh, uh, uh! Para Tigo María, para Tarapoto. ¡Ay, ñañita! Mueve tu cu, mueve tu cu, mueve tu cuerpo. Mucho más. ¡Ay, ya! Tarapoto, muévelo, muévelo. ¡Vámonos, Natali, muévelo! Bailando, nene, rey, yo te conocí. Saltando, nene, rey, yo de ti me enamoré. Bailando, nene, rey, yo te conocí. Saltando, nene, rey, yo de ti me enamoré. Así, así, te di mi corazón. Y ahora, si no tengo de pensar en ti. Así, así, te di mi corazón. Y lo bailo, lo bailo. Y ahora, si no tengo de pensar en ti. ¡Eso! Oye, ñañita, ñañita, ¿dónde vas, ñañita? Oye, ya vuelta. Baila, baila. Y ahora, si dura, qué rico. Así. Po, 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 po. Po, po, po. Tírala, pues. Oye, es mañosa, mañosa. ¿Qué quiere esa chica? ¿Qué quiere? Dale. Baila, baila. Baila, baila. Ahora, no sé lo que yo voy a hacer. Ahora, no sé lo que yo voy a hacer. Ahora, sí, tú, no, sí, tú. Ahora, no sé lo que yo voy a hacer. Así, así, te di mi corazón. Ya, ahora, si no tengo de pensar en ti. Así, así, te di mi corazón. Ya, ahora, si no tengo de pensar en ti. Baila, baila. Salta, salta. Salta, guaprita. Salta, baila. Y baila. Y baila. Baila, guaprita. Baila. Saludos para los munares. Baila, 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 baila. Baila, baila, baila. Baila, baila, baila. 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 Ahora no sé lo que yo voy a hacer Por cuánto tiempo te tengo que esperar Ahora no sé lo que yo voy a hacer Por cuánto tiempo te tengo que esperar Así, así, te di mi corazón Y ahora sí no tengo que pensar en ti Así, así, te di mi corazón Y ahora sí no tengo que pensar en ti Y eso, la gente de Pujalpa y Anapoto Chachapoya, ahí ¡Aplausos! ¡Qué bonito! ¿Se cansaron? ¿Se cansaron, sí o no? Todavía, falta poquito, falta poquito Que se van a cansar, señores